Para, 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 para. ¡Oh, oh! En estos carnavales. En estos carnavales no habrá carpa. Un sector vecinal la está dando mortal. No quieren ruido desde el puerto a Bahía Blanca. No reíse muy fuerte por si se molesta. pero yo en el fondo pienso que es respetable porque cortarle el sueño es algo despreciable si ellos son así no hay perro que la abre pero voy a decir florito que me cago en su puta madre al profe me apunté con mis colegas tenía curiosidad que pecha de sudar a ver si al verano llego sin esta talega los muertos del coach que pecha de barbie vente sentadillas salta over de marble diez minutos de calle y cógete una dumbbell y pa' terminar dame desayuno esto iba de gordito pero yo ya me he sacado de uno mi amigo cuando va a la guardería a recoger al mayor se pone morsegón charla con las madres tirando de picardía con la de Carlito y la de Yanira hace dos semanas vio a la de Pablito esta bala de Marta también la de Pedrito vio tanta mujer que se hizo un barullo y se coló en su casa con un chiquillo que no era suyo Rafa Nadal Rafa Nadal que pedazo deportista y para remontar él tiene habilidad no le den por muerto si está dentro de la pista no le eche cojones porque te remonta remontó en Australia a un gran tenista ruso y pa' 12 abajo pero él se sobrepuso lo remontó ay que maravilla lo que el pobre no rebota por lo más que quieran la cordilla me gusta concienciar y estribillo me gusta concienciar al ciudadano que hay que reutilizar recurso natural y ponerle medio a este mundo inhumano y pa' reciclaje yo tengo un mensaje gasto poca agua plástico ya no uso y de los aerosoles yo tampoco abuso y con el papel cuando queda poco de una misma pasada me limpio el culo y suero los bocos el chenique quería salir pero no cabía en el patín